La parte del pentagrama. Muy bien. Recuerden que todo esto lo van a tener en el pdf para que se lo puedan descargar y poder repasarlo. Bien. ¿Cómo escribimos la música? Nosotros escribimos la música en el pentagrama musical. ¿Qué es el pentagrama musical? El pentagrama musical es este conjunto que vemos ahí de 5 líneas y 4 espacios. Bien. Se cuentan por si acaso de abajo hacia arriba. Si decimos primera línea del pentagrama es la línea de más abajo. Bien. Entonces son estas 5 líneas y estos 4 espacios en donde colocamos estos símbolos, diversos símbolos. Bien. Cada línea y cada espacio representa una nota diferente. Ok. Si yo pongo un símbolo sobre, póngale esta primera línea, en este caso es la nota Mi. Si lo pongo en este espacio es la nota Fa. Si lo pongo aquí es Sol. Entonces, dependiendo del lugar en el que esté la figura, es qué nota representa. Ok. Y la clave del pentagrama. La clave es un símbolo que se coloca al inicio que indica justamente qué línea y qué espacio es qué nota. Bien. Porque yo si no tengo la clave, yo puedo colocar los símbolos acá, pero ok. ¿Cuál es Do? ¿Cuál es Re? ¿Cuál es Mi? ¿Cuál es Fa? No lo sé. Para eso se usa la clave. En el violín nosotros usamos la clave de Sol. Esta es la clave de Sol. Es este símbolo que empieza en la segunda línea. Por lo tanto, es la clave de Sol en segunda línea. ¿Qué indica la clave de Sol? Justamente que la nota que está sobre la segunda línea del pentagrama es la nota Sol. Ok. Y recuerdan que yo les decía que es importante que se aprendan este orden. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Porque aquí es donde lo vamos a necesitar saber de memoria. Porque si yo sé que la nota que está en la segunda línea del pentagrama es Sol. Si yo te pongo un símbolo acá en la tercera línea, ¿cómo vas a saber qué nota es? Pues siguiendo el orden de la escala. Yo tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah. Después de Sol, ¿cuál viene? La. Entonces, el espacio que está arriba de la segunda línea es La. Después de La, ¿qué viene? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah. Entonces, la tercera línea del pentagrama corresponde a la nota Si. Ok. Y así vamos ordenando lo mismo hacia abajo. Y así es como se ordenan las líneas, las notas, perdón, en el pentagrama. Obedeciendo la clave de Sol. Porque también hay otras claves. Hay la clave de Do y hay la clave de Fa. Entonces, pero en violín nosotros usamos la clave de Sol. Por lo tanto, la segunda línea es la clave de Es, la nota Sol. Ok. Bien. Hasta este punto es lo que vamos a avanzar hoy. Porque si no, se nos va a hacer mucho. Recuerden que ya les mostré cómo tienen que hacer para descargarse el PDF. Tanto con la parte teórica que hemos visto, como así también con el pentagrama. Como les decía, van a ir acá, acá a mi canal de YouTube. Que se encuentra acá. Así se llama, Diego Rendón, Violín desde cero. En la parte de listas. Ok. Aquí hay una lista que dice, curso de Violín desde cero. Entonces, ingresan ahí. Esta es una, aquí yo hago transmisiones todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Bolivia, por si acaso. Y acá, en la clase número 10, es la de Introducción a la Teoría Musical. Entonces, ingresan ahí al video y en la descripción están los enlaces para poder descargarse en PDF. Tanto la parte teórica como el pentagrama que hemos estado viendo. Ok. Bien. Esa ha sido la transmisión de hoy. La próxima semana vamos a continuar con la parte teórica. Y quiero invitarlos para este sábado. O el día sábado vamos a colocarle las líneas guía a nuestro violín. Bien. ¿Qué son las líneas guía? Son líneas que colocamos en el día pasón del violín. Que nos van a ayudar a ubicar las notas musicales. Así para tocar más afinadito. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Vamos a hacerlo en vivo. Eso va a ser en la tarde, sábado en la tarde. Ya les voy a comunicar el horario. Con esto hemos concluido la transmisión de hoy. Gracias a todos y a toda la gente. Y saludos a todos hasta Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Todos los lugares donde se han unido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vivo. Gracias. Saludos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.